Con esta música de Manamá y no nacional saludamos a Coco Carrasquilla, que se va a perder de momento el partido de Cartagena en esta jornada inmediata en un campo complicado como es Marbella. En la realidad Carrasquilla se ha ganado a la afición albinegra, es un jugador emblemático como lo son también otros, pero tiene una particularidad de que llegó a Cartagena siendo un desconocido. Y ahora pues sus actuaciones están convenciendo, de momento está teniendo fortuna y lo que ocurre es que está cedido, Cartagena tiene sus obligaciones y claro, el futbolista, el Coco tiene que vestir la camiseta blanca de su país, del país en el que ha crecido, tiene 20 años y desde luego se encuentra en unas condiciones formidables. Carrasquilla se va a perder de momento ya no este encuentro inmediato, sino también el día 17 de noviembre el Cartagena-Taladera. El partido que estaba programado para el día de octubre pasado, Panamá-Curasao, ha sido cancelado, una noticia que es por Cartagena en estos momentos. Saludando como saludamos con afecto a Adalberto Coco.